¡Hola! ¡Como Befere! ¡El Comor Apolo! ¡Otra vez! ¡Befe! ¡Eres el único! ¿Dónde estás Apolo? ¡Tiempo! ¡Voyan a Apolo! ¡Tiempo! ¡Llegan a un plato! ¡Párese, cabrón! ¡Párese! ¡Otra! ¡No, no, le peguen! ¡Dale extensión! ¡Otra! ¡Párese, párese! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y así me gustan calladitos todos! ¡Otra! ¡No, güey! ¡Otra! 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 ¡No, güey! Fíjate a la bandida, güey. ¡No! ¡Cuánto! ¡Morale, justicera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Tengo! ¡ESITLE! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Una! ¡Báñenle! 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 ¡Una! ¡Su madre! ¡No le dolió a estirar! ¡Dale, comadre! ¡No le dolió a estirar! ¡Él no la oí de mí! ¡Éganle! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Y usted! ¡Pégale! ¡Gaby, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡ 건 superadas! ¡Ugh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uno! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya con el señor Capo! ¡Vaya con el señor Capo! ¡Vaya con el señor Capo! Pártale su madre a Bandina, si no... Te lo voy ¡Otra! ¡Otra! 1 2 1 1 2 3 4 ¡Wooow! ¡Ahhhh! ¡Fuera de tierra! ¡Que venga a ser cabrones cabrona! ¡Wooow! 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 ¡Se levanta en fuera ya! ¡Wooow! 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 1, 2, 3, 4, 5. La verdad la sabe. ¡Cállate, pinche, güera! ¡Arriba la camioneta! ¡Arriba hasta romper la espalda! ¡Arriba la camioneta! ¡Arriba la camioneta, Luciano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Luciano, prende la luz de acá, por favor! ¡Arriba la camioneta, Luciano! ¡Go, gringa, go! ¡Go, gringa! ¡Go, gringa, go! ¡Ahí, pero vamos a tener el jefe, por favor! ¡Arriba la camioneta! ¡Go, gringa, go! ¡Go, gringa! ¡Go, gringa! ¡No, gringa, guinga! ¡No, gringa! ¡No, gringa! ¡No, gringa! ¡Muchas gracias! 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 ¡Fuera! Pero pe... ¿Quién? ¡Genial! ¡Qué culo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo venir, hombre. Dale, dale, dale. ¡Toma un momento! ¡Toma un momento! ¡Van Notí! ¡Van Notí! ¡Van Notí! Camila, 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 Camila. Camila, 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 Camila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!